Ricky, gracias, así es, 2.21 minutos de la tarde en otras noticias Caracol del Día, un violento caso de justicia por mano propia se registró en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá. Varias personas persiguieron y atacaron a un hombre hasta matarlo, lo señalaban de abusar de una menor de edad. Los implicados en este homicidio serán judicializados. El señalado fue perseguido durante varias cuadras y para salvar su vida se refugió a las instalaciones de los bomberos en Cartagena del Chairá, pero allí una mujer lo atacó con un puñal. La comunidad gritaba que había abusado de una menor de edad. La mujer y otros cómplices están capturados. Nuestro modelo de una ciudad de violencia comunitaria por Coalante y nuestra CIGI nos pusimos en acción dedicada a las personas que habían participado en estos hechos, logrando la captura de la señora María Isabel Muñezón González y la individualización de las otras dos personas. El alcalde pidió en estos casos acudir a las autoridades. Rechazamos enfáticamente todo acto de justicia por mano propia. Invitamos a la comunidad a confiar siempre en la institucionalidad. Cartagena del Chairá, la administración municipal, tiene todos los canales para que la comunidad pueda denunciar y así las autoridades competentes hacer sus respectivas labores. Los implicados en este hecho serán judicializados por el homicidio del señalado. Configuran un tipo de delito llamado homicidio doloso por la actuación de las personas que participaron en él. Si bien pudo haber ocurrido el delito de acceso carnal violento al cual se le está atribuyendo al joven, eso no es óbice para que las personas tomen justicia por mano propia. Sobre el presunto abuso sexual, las autoridades aseguraron no tener conocimiento y señalan que, si ocurrió, se debió acudir a las autoridades y no a la violencia.